Una noticia de la música internacional, la muerte de uno de los cantantes de Il Divo, el español, Carlos Marín. 53 años tenía, murió Carlos Marín, este cantante que, hay que decir que Il Divo, que vende millones de discos en el mundo, tenía programada su gira For Once My Life Tour para llegar, entre muchas otras ciudades, a Buenos Aires. En mayo del año que viene, iban a tocar el 8 de mayo en el Luna Park. Lamentablemente, habrá que ver qué ocurre con la gira, la noticia tristísima es que murió Carlos Marín, estaba internado, intubado. Decían en algunas primeras informaciones que se trataba de COVID, luego no se ha podido confirmar esta información. Lo cierto es que el cantante de 53 años estaba internado en el Reino Unido, con una situación complicada de salud, con un coma inducido, como decía, intubado. La muerte de Carlos Marín sorprende a todos y fue, realmente, se recibió con mucho dolor en el mundo de la música, saludado, por supuesto, por sus compañeros. Nos vamos a otra noticia del mundo de la música y, en este caso, una hermosa noticia, que es la cantidad de funciones que está sumando el Nano Serrat. No solo aquí en la Argentina, que ya sumó una tercera función, sino que acaba de sumar 14 funciones más a lo que es la gira que ya tenía programada para España. Recordemos que el próximo 27 de abril comenzará todo esta gira despedida en el Beacon Theater en Nueva York, que va a cerrar el 23 de diciembre del 2022 en su Barcelona. Y que, mientras tanto, hay un montón de ciudades que se lo disputan, porque si algo ha ocurrido en este vicio de cantar que le puso por título, es que se generó un vínculo muy fuerte con cada uno de los públicos que tiene en todo el mundo. Aquí en la Argentina, en Latinoamérica en particular, pero bueno, en nuestro país, ha sido desde el principio de su carrera. Es un amor de décadas, de generaciones y que será un momento de gratitud y alegría, ¿no? Como quiere que sea el Nano. Canciones, gratitud y alegría, celebración de todo lo que nos dio a través de sus cantos. Y nos vamos a ir a otro momento de música muy importante, que se va a vivir este martes 21 a las 9 de la noche en el Parque Nacional Iguazú. Va a cantar Pedro Aznar, con luna llena, con toda la naturaleza, y lo vas a vivir por la pantalla de la televisión pública. Bueno, el martes 21 vamos a estar en el Parque Nacional Iguazú, anunciando dos hechos. Por un lado, lanzando la temporada de verano en los parques nacionales, la temporada turística, y por otro lado, también anunciando un nuevo programa, que es el de eventos culturales, la realización de eventos culturales en los distintos parques nacionales a lo largo del verano. Este primer evento arranca en el Parque Nacional Iguazú, con un recital de Pedro Aznar, pero lo que nosotros queremos comunicar, además, es que va a ser un ciclo, que va a durar todo el verano, y que lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Cultura. Y, bueno, que va a haber eventos culturales a lo largo de los días turísticos en los parques nacionales, distintos eventos culturales. Este martes, digamos, además, va a tener un atractivo especial. Digamos, ustedes saben que en el Parque Nacional Iguazú, cuando hay luna llena, se realizan excursiones exclusivamente para ver esa cuestión. Bueno, elegimos ese día, porque ese día también va a haber luna llena. Y nosotros tenemos una expectativa muy importante en la temporada de verano en los parques nacionales. Entendemos que en la pospandemia, en esta etapa que se viene, el turismo de naturaleza, el turismo en espacios abiertos, va a ser una modalidad turística muy buscada. Y creemos que Parques Nacionales está en condiciones de liderar la oferta.